Y tenemos ya al otro lado a Pedro Luis Dieguez Dubá. Hola, Pedro Luis, ¿qué tal? Hola, muy buenas, ¿qué tal? Un cordobés en Colombia. Cuéntanos tu situación, porque no sé si resides allí habitualmente y esto te ha pillado lógicamente en Colombia, o estabas allí de viaje y has tenido que confinarte allí. Pues lo cierto es que yo resido en Perú, en Cusco. Me dedico a la compra, a venta de café, a la comercialización de café y vine aquí a Colombia el 27 de enero para documentarme y aprender más sobre la cadena productiva y el control de calidad del café. Y bueno, me pilló aquí a mitad de curso, cerraron la escuela y aquí nos hemos quedado. Madre mía, o sea que no estás en casa, ¿entendemos? No, 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 no. Y tampoco puedo volver por el momento a Perú, porque están las fronteras cerradas y la poca acción que pueden hacer desde el consulado de Perú es únicamente para peruanos, no para residentes. ¿Y dónde estás? Estoy, me encuentro en El Retiro, un pueblo de Antioquia, cerca de Medellín, en casa de unos amigos que buenamente me han acogido y estoy aquí, estoy bastante bien la verdad, pero con ganas de volver a España, por lo menos para estar cerca de la familia y así. Claro que sí. Bueno, ¿y cómo lo tienes para regresar hasta aquí? Porque nos consta que a lo largo de todo el estado de alarma sí que se han ido fletando aviones que han ido trayendo a españoles que estaban en el extranjero. ¿Esa posibilidad la has barajado o no ha caído en tus manos? Sí, por supuesto que sí. Está un poco complejo porque el Ministerio de Exteriores, con la colaboración de las Embajadas del Mundo, ha hecho una grandísima labor, pero ahora han dado por finalizada la fase de repatriación y nos hemos quedado en tierra, pues bastante gente, en concreto en Colombia aproximadamente unas 300 personas. 300 personas que deseáis volver a España y actualmente no podéis, ¿no? Sí, correcto. ¿Qué opciones os dan o no os dicen nada? Pues de momento poco sabemos porque eso es lo que más estamos, por así decir, criticando a la Embajada porque no nos están informando demasiado. Lo poco que sabemos es que ahora entran en una nueva fase que nos van a apoyar en acomodarnos por aquí en los lugares en los que estamos. O sea que creo que a lo que tiende es a quedarnos aquí hasta que se reactive el tráfico aéreo comercial y podamos volver en un vuelo normal y corriente. Eso puede tardar mucho. La situación en España, estamos mañana, de hecho, se va a debatir en el Congreso de los Diputados y se prorroga el estado de alarma. En cualquier caso, tenemos unas fases de desescalada hasta finales de junio. Prácticamente esto no va a terminar para aquellas provincias o comarcas a las que le vayan muy bien las cosas y el tráfico aéreo no se va a abrir hasta entonces. ¿Cuál es la situación en Colombia? ¿Cómo estáis? Pues en Colombia estamos bastante similar. Aquí llegó el coronavirus unos cuantos días después que España y la verdad sirve mucho como reflejo, como espejo el caso de España aquí. Entonces, aquí está bastante controlado en el sentido de que se han tomado medidas con mucha mala anterioridad, pero de igual manera puede afectar mucho porque el colapso de los sistemas puede ser mayor y más rápido que en España. Entonces, ¿sabes, conoces y se están fletando aviones, aunque sea imposible conseguir un billete o ahora mismo el tráfico allí está absolutamente cerrado? No, el tráfico está completamente cerrado. La Embajada Española ha dado por concluida la fase de repatriación también, aunque en otros países ha sido mucho más productiva, repatriando en Argentina 1.500 personas, Perú 1.600, Ecuador 1.100, Colombia apenas ha fletado dos aviones, hemos quedado aquí 300 o más y no hay intención por el momento de reanudarla. Yo creo que a espera de lo que se diga en España y de lo que se diga aquí en Colombia. Por eso es importante que nos deis vos por aquí por los medios de comunicación y podamos reivindicar nuestro derecho a volver a casa. Estamos hablando de Sudamérica es enorme, los países son grandísimos y estamos hablando de muchísimos kilómetros, pero no sé si preferirías antes de quedarte en Colombia volver, en cualquier caso, a Perú y en ese caso no necesariamente necesitarías un avión, podrías hacerlo en vehículo. ¿Eso te lo planteas o no? No, las fronteras están cerradas, además los pasos fronterizos no son los más seguros que digamos, entonces si vas es mejor que vayas de una, que cruces de frente. Y de todas maneras la situación en Perú tampoco va a mejorar mucho, la situación laboral también es muy incierta, ahora mismo he perdido el trabajo y creo que es mejor y más sensato volver a España y quedarse allí y regresar a Perú en un futuro si es que mejora la cosa. Bueno, pues Pedro Luis, te deseamos que tengas la mayor suerte del mundo, que en la mayor brevedad puedas cumplir ese deseo que es regresar a España, aquí a tu tierra, a Córdoba. ¿Tu familia qué opina de todo esto? Mi familia está tranquila, me pide que tenga calma y bueno, que lo que sea que tenga que hacer, pero eso, con calma. Bueno, pues así habrá que tomárselo, con calma. Mucha suerte, Pedro Luis, gracias por habernos atendido, nos hacemos eco de esa reivindicación, aunque está la cosa complicada, sobre todo si está todo cerrado a nivel de embajada y consulado, pero bueno, sois más de 300 y habrá que echaros una mano a esos españoles de la manera que sea. Gracias por habernos atendido, mucho ánimo. Gracias, muchas gracias.